Hola, hoy comenzamos el curso Química Analítica Básica. Me gustaría hacer una serie de recomendaciones para que puedan seguirlo correctamente. El curso consta de seis módulos y el módulo de presentación, el módulo cero. En este módulo cero ya han podido ver un vídeo en donde se hace realmente una presentación general de lo que es el curso. Pero además se ha añadido ahora una prueba de evaluación inicial de los conocimientos. Del módulo 1 al módulo 6 es donde se encuentra el contenido del curso. Y cada uno de los módulos está estructurado de la misma forma. Es decir, contiene un archivo PDF con la teoría. Un archivo PDF con el enunciado de los problemas. Y luego una serie de vídeos en donde se resuelven los problemas. Para finalizar, existe también una prueba de evaluación de los conocimientos del módulo. Por lo tanto, mi recomendación es que en primer lugar se estudien la teoría. A continuación, con el enunciado de los problemas, traten de resolverlos. Y después pasen a ver los vídeos en donde se muestra la resolución. Finalmente comprobarán los conocimientos que han adquirido realizando el test correspondiente. Mucha suerte a todos y a estudiar.